chavales hemos venido a ganar llevamos perdiendo toda nuestra vida pero hoy será distinto vamos a jugar como un equipo mientras tanto me dejéis de tirar flecha en la cara que me estoy desfriando no es flecha es luz es una linterna hemos aprendido a que leas en la cama por la noche cabrón a que aprendimos papa frita puedo hacer el discurso con los de estos chavales observar mi culo no es sucio me gusta hacer discursos con esto de la flecha venga a la izquierda POR ESPARTA uuuh que mapa mas chulo venga por gran canaria me imagino meteran biomas despues no pero cambia la esta no? no si es procedural conociendo a esta gente meteran de todo el protocolo de izquierda que nos ha funcionado bien en estas partidas si es para la izquierda loco si es para la siniestra loco munición aquí no hay ni mierda munición como mola meter la flecha saltando coger la munición coger la munición vale vale voy a ir a por lo que tengo que ir a ir solo munición vale ya ves Zelen mira lo que tu querias la el gris se ha ido se ha venido muy arriba eh vale en estos mapas me he dado cuenta que los donde esta la mierda esta los azules donde esta para las mejoras las cosas azules estan cerca de esta aqui al lado el tio lo tiene Marley lo tengo yo las cosas azules estan donde las llaves osea donde se coge la llave cerca de las llaves si me he fijado antes y mas o menos es asi por aqui deberia haber uno no ne mirar tambien las estructuras no he visto ninguno o eso o que se aqui hay una vale 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 todos esperate coger esa coger esa Zelen ven aqui Zelen donde yo tenemos otra vale vale vamos a ver si hay otra hay que buscar sigue con el Kiri sigue con el Kiri ay doncino el Kiri no tiene vida que es otra cosa ay doncino ah mira perfecto vale cojo llave tambien espera no no espera llaves en coordinacion tu los dos a la vez vale que coño voy a la vez vamos a mejorar no supongo voy a meter los dos primeros puntos de cura vale que el revivir esta doyeto eh vas has cogio llave Zelen yep os cojo llena vale voy a por Rahim no 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 esta aqui vale vale lo entretengo no tira a ti tengo Kiri le bajo el daño le bajo el daño si puedo vale key dropped le he dao le he dao lo tengo yo le bajo el daño no tiene daño sigue 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 le he dao le he dao vete vete Alvaro putearle yo lo puedo putear no tengo flechas lo tengo que ir lo tengo que ir cerca vale la llave de aqui esta casi vale se va esta conmigo ven aqui barril ven cojo otra llave otra vez vamonos boost venis o me la cojo me la cojo vale que me estoy cuidado no me ha visto no me ha visto conmigo no esta no no esta conmigo hay que mover llaves eh cojo llave cojo llave yo me centro en revivir vale se va por el medio esta conmigo esta conmigo esta pegao a mi no va hacia marly pero esta vale para lejos aun eh pues me voy en vez de a a a me voy a otro lado me podeis marcar cosa de mejora aqui eh si hay una en cero no tengo municion sorry te he marcado una lo tengo yo cerca esta muy lejos ah mira que hay otra celen esta cerca de nosotros esta yendo hacia el nones nones lo tienes ahi lo se celen ya tengo revivir voy a mejorar coge tu eso vale lo que no tengo ostia no tengo municion tio necesitas ayuda no tenes la otra llave falta una llave se le he metio virus le he metio virus ahora venga va 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 planto nones espera espera te cura donde vas a plantar en cero en cero en cero si 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 para marear tenemos tiempo no tengas prisa viene 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 no me da ni un tiro es un poco malo eh muy malo muy malo no le si te hiera avisame eh que tengo ya revivir de igual forma estamos mamoneando mucho eh eh ahí vamos vamos tengo la otra llave marcarme punto o voy a hacer de nuevo eh donde quieras eh donde quieras donde buenamente puedas voy a mejorar eh voy a hacer otro al lado aquí tengo para coger un de todas formas tendríais que considerar vosotros más llave que soy el único que tiene que revivir de momento eh yo ya 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 pero a distancia ya si a distancia ah guay va vale ya le puedo ralentizar también cojo llave vale te acompaño a ti no ne celene celene voy contigo voy por derecha vale voy el tío esta por el medio ha venido a ce eh lo veo lo vamos a cruzar de frente vale pues no voy pa c está en celo he marcado vete pa vete pa lo voy a mamonear me quedo aqui y le mamoneo vale si viene vale 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 lo estoy viendo lo estoy viendo esta parado esta campeando c entrega sin miedo esta disparando a arbusto esta justo a mi lado what eh ha tirado del cable lo ha tirado del cable en serio toma celene madre mía le estamos reventando ya ya lo tenemos todo mejorado le estamos destrozando chaval cobarde gallina cobarde gallina capitán de la sardina o algo asi si vale listo a ver marley por favor tu discurso eso de tu puto vidiola ostres ante el rey marley no me acuerdo va va a ser cortito a ver gente esta partida la tenemos que ganar solo para que en el goldfit el none no ponga el puto salto vale si perdemos ¿pero me puedo poner salt? no tampoco no 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 apostar es necios dicen jajajajajajajajajajajaja a la siniestra el el traje es el de la aragami el que me fijo skill 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 venga bum 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 porque gastais las flechas como loco dame lo azul que lo quiero yo para mejorarme la vida a tres que la voy a tirar la cara del revés vamos hay otra otra hostia tu toda la suerte el equipo A yo soy Tinky Winky oh mira algo mas por favor me pido Tinky Winky necesito marcar algo pero no tengo nada no he cogido balas si voy 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 no lo coges no lo coges ahora dale me falta una y ya tengo la skin necesito munición yo no necesito marcar algo vale mía ya esta marcado yo no tengo nada de energía no he podio marcar nada vale vale vamos muy cheto hasta ahora hemos tenido mucha suerte esperadme no llega pues os voy a acompañar con la carga hijo de puta joder la metes aquí eh en medio va para vosotros mamonearlo espérate que no he mejorado que tengo un puña de puntos vale venga ya vale ya puedo revivir eh me hablan alemán yo tambien es que no tengo flechas no tengo flechas no tengo flechas no tengo flechas te bajo el daño corre 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 vale cedone no pasa nada none no estas aguanta quédate quieto quédate quieto pop de nada none soy tu legolas creo que me he disparado otra vez estoy con el eh no lo tiene vladimir a ver si lo puedo curar eh necesito flechas he salvado el guiri ya esta ya esta salvado eh cuidado cuidado celeno quien sea ese eh ya lo se pero esto es importante venga a ver si pillo las cajas si esta con vosotros estamos entreteniendo a esto vale pillo 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 te acompaño estoy tocadisimo pero voy para allá espera espera un segundo frena un segundo hola 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 que tiene dos copias o como va esto no lo se no se la sabias del cazador si 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 estoy yendo detras de ti se teletransporta o algo eh no puedo curar mas tenemos ahí lo azul vale tenemos mejor ahi esta con el guiri eh se me transporta o tiene copias o algo asi raro eh ah no no otra azul vamos coja yo joder me esperas vale dale ya vale yo creo que ya estoy con escudo al 3 tambien seguid por la derecha vale no tengo escudo al 2 toma barley vale yo solo tengo lo de curar por ahora esta con escudo ya esta aqui esta aqui lo veo no puedo pararlo de ninguna forma eh lo entretengo lo ciego lo estoy metiendo en la boca me falta municion vale le bajo el daño y le ralentizo te curo te curo te curo ya entendiendo el juego ya es otra cosa eh como que municion maximo mira estoy sin npi eh torreta ostio estoy sin vale necesito el epi vale 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 sin daño corre 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 marley toma no tengo el epi si si que esta haciendo el focus vale marley aguanta los venga toma pa el culo aguanta aguanta alguien puede decirme donde esta B si esta con marley si tengo yo el no tengo para disparar me cago en mi puta vida voy a coger llave a ver si me campea o no vale por ahora me esta campeando voy a marley te revivo no te rayes tengo llave no pasa nada marley te tiro a mierda marley intenta ponerte una linea de visión clara vale te veo venga venga arriba no 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 ya esta ya esta lo tengo a mi vale voy 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 pero porque esta en todas partes no lo se no 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 me ha matado un tio si pero que las si tiene como copias no se alguna skill que no conocemos es el tio es el tio si dispara como dos o algo ha curado None no no ha curado no me ha curado eso ha encerrado None marley te ve te ve te ve huye ninguno esta cerca mio tio no pasa nada None si voy a por ti eh zelen necesitamos que necesitamos que lo pares eh va por marley marley llévatelo de centro te lo llevo el giri me saca yo estoy preparado para tirarte escudo estoy estoy eh lo levanta lo levanta vale 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 ya no lo tengo ya no lo tengo eh ahi tenes escudo vale 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 chavule fuera perfecto madre mia hijo de puta marco remarco ve vale yo deberia de mejorarme en costo vale esta conmigo eh lo tiene el vladimir delante yo no tengo vida esta vladimir delante esta vladimir delante de por que no se tenga razon eh os curo yo si quereis None eh donde vale voy a al giri voy a currar al giri te meto otra vale hola chavule voy a ver tira 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 que te hago cobertura yo te cubro yo te cubro me subo aqui para cegarle tirarme un escudito si podéis eh te lo tiro ole voy a irme un segundo a mejorar vale lo tengo yo eh perfecto lo tengo yo esta aqui esta con el giri el giri esta over vacilando vale puteado puteados puteado 3 cegao vale tengo escudo al 3 tambien vale lo ralentizo ralentizo el giri vale vale tiene cooldown no le puedes si si no le puedes hacer cojela 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 me voy para c si estas en c te puedo curar te curo yo no pasa nada donde esta lo levanto what no lo puedo levantar desde aqui nadie llega c con llave me voy a no tengo llave lo ha lo ha capturado he puesto llave no pasa nada marley me he quedo sin esto dame un segundo ha puesto torreta al lado mio no pasa nada marley venga arriba voy 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 a cegarlo el filipollas ya esta merci donde esta donde esta no 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 esta ahi no se que es esta cosa dorada pero la voy a coger vale en 30 segundos es lo veis no se como va eso eh ah flechas infinitas y mierda infinita para disparar especial esta el tio en el medio no escatimeis tenéis todo gratis vale perfecto voy a putearle no estan las llaves os acordais puteao 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 no se mueve no se mueve no pega no hace nada estoy voy a salvar vamos a hacer que tire el cable otra vez eh necesito necesito no estoy estoy stop no estoy yo esta tirando el cable eh ah no te puedo tirar dos a la vez eh te tiro otro no ne te tiro otro no ne he pegado lo he pegado necesito npi no marco no marco viene por mi cojo llave vale voy voy celen voy 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 c está clear c está clear marcamela no vale vale saido 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 marco estoy en c se pueden hacer las tres llaves te curó celen gracias vamonos le he curado al guiri venga para que este tira del cable no igual el stick no hombre es que es complicado ser hunter eh parece que no pero es complicado y contra una problema de él y te digo en la primera partida es caro era mas jauja por la tontería de que no tirabais skills pero ahora pfff torreta rampa mira que lento va voy a curar lo que le queda al guiri voy a meterle escudo al guiri entonces no estoy auto no 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 estoy salvado es que no puedo no puedo te he curado te he curado no pasa nada no le ven mami me he empezado a chocar contra una mierda la llave la llave estoy buscando la otra llave voy a lo que tenga a mano esta conmigo a mi me tiene que curar a alguien marley no pasa nada voy voy lo ceco venga arriba lo tenis fijao vale no se puede mover esta ralentizado viene a por mi eh voy a saco no 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 mis cojones marley cogerla ya necesito ayuda no no me ha reventado con la escopeta en la escarabozas no puede hacer nada marley no estoy en ahora me ha capturado ya voy a intentar putearle yo necesito pilla pilla puntos tranquilos te voy a quedar unos segundos vale lo veis no esta campeandome si viene para mi me ha visto no me ha visto viene a por mi viene a por mi levantarle vale donde esta vale me va a reventar venga venga vladimir vladimir ya esta ya esta jajaja no no tengo npis no pasa nada salgo corriendo como una rata venga tonto le metió virus tenemos ilimitado creo eh no no tenemos ilimitado ah vale pues lo tiene el entonces no tengo npis alguien tiene la llave no la estoy buscando va None yo lo tengo a que punto vas? a lo tengo aqui eh a cualquiera de los dos a esta marcado vale esta detras del guiri no tengo npis para darle eh no pasa nada None esta jodido porque de una u otra los dos tenemos llave voy a esperar a que vladimir se levante si vamos a intentar salvar ahora lo revivo ya esta ah no? mete llave oh me he intentado dar mete llave le he revivido al guiri eh pi pues saules a tomar por culo venga hay que curar a vladi que salga uno por si acaso no no hay que salir 3 hemos leido mal antes hay que salir 3 puede ejecutar infinito eh tener cuidado venga va va salir 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 que ademas se nos ve nos vamos ya a nosotros eh donde esta la otra salida pavo? ah vale donde celen salir salir correr salimos? venga va que esta contigo celen en malo? eh no lo se yo ya he salido eh no no el guiri tambien va a salir estoy aguantando no lo veo no lo veo no lo veo va va estoy aqui estoy aqui estamos 3 aqui ya salir intento aguantar venga va no hay un baile de la victoria estamos venga va adentro va adentro venga celen vamos no no he entrado pero porque estaba tirando se ha desconectado se ha desconectado ¿verdad? se ha desconectado si loooo pero bueno ya habiamos salido ya habiamos salido y habiamos las desconexiones de de Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción. Gracias.